Hay en el frente de Ajú Pensal hoy una camioneta nueva, Mercedes-Benz, un costo importante que supera los 70.000 dólares y que se compró con el aporte del VPS de un 75% del valor del vehículo. Se entregó la camioneta que teníamos y eso nos acercó bastante al final. Quiere decir que fue una transacción positiva para la institución y en este caso el VPS una vez más aporta y colabora con la obra de Ajú Pensal. La otra es la casa que se denomina Casa de la Cultura y se están desarrollando actividades culturales ya, pero lo que nos interesa es destacar que ahí también está Ajú Pensal capitalizando. Desde la entrada que se hizo a nuevo, porque ahí se va a guardar la camioneta nueva, a un fondo que estaba avanzado por malezas y les diría imposible de utilizar, hoy es un precioso espacio que vamos a ir arreglando progresivamente para que sobre todo en primavera, en verano, el socio pueda compartir un mate y una charla a solazarse en un ambiente que es para él. Este año tenemos la suerte de poder sortear dos autos. El motivo es que el año pasado no se entregó el auto porque de todos los números que se vendieron quedaron números para Ajú Pensal y el número favorecido estaba entre esos. La comisión resolvió rifar dos autos, manteniendo el mismo precio del año anterior. El costo es 100 pesos. Son dos números y con esos dos números se participa. El primer premio que corresponde a un auto cero kilómetro del modelo 2019 y el segundo premio es el auto del 2018, también cero kilómetro. El fondo de esto es para el mantenimiento del local y el servicio a los socios. En agosto el lanzamiento, pero los números van a estar pronto en septiembre. El 2 de septiembre ya comienza la venta.